vamos a ver cuánto es generado en sin frontera digital en apenas unas horas ok aunque ustedes quizás estén viendo este vídeo un día después de los dos vídeos que le presenté de sin frontera digital esta plataforma muy similar a lo que es sistema tdc pero con un plan de compensaciones muy muy llamativo muy interesante lo que es una matriz 10 por 5 es algo la verdad muy muy poderoso a corto plazo como vemos aquí están los cinco niveles y la inversión de cada nivel cada nivel de esto es como una escuela que tú compras donde tienes unos cursos súper básicos tienen que tengo que decirlo no son cursos súper súper avanzados pero para personas que estén empezando está muy interesante entonces recuerdan que en los vídeos anteriores yo invertí en la primera y en la segunda porque considero que es lo más fácil para las personas empezar ya más adelante unos días después dependiendo cómo se vaya desarrollando con la misma ganancia y un poco de inversión puedes comprar el nivel 3 y ahí me mantengo por un buen tiempo verdad entonces qué es lo que nosotros vamos a recibir básicamente por esto por cada uno de los niveles nosotros recibimos un 50 por ciento de nuestros directos o sea de las personas que entran con nuestro link vamos a recibir un 50 por ciento de su inversión pero necesitamos tener activo cada nivel que la persona vaya a entrar para nosotros recibir ese 50 por ciento verdad porque si nosotros solamente tenemos el nivel 1 de 5 dólares y una persona viene y compra el 1 que tiene que comprar el 1 para pasar por el 10 y luego esa persona que entra contigo compre nivel 2 el de 10 dólares entonces tú no recibes la comisión de los 10 dólares el 50 por ciento sino que ya eso se le va a la plataforma entonces si esa persona también pasa al nivel 3 de 100 dólares tampoco recibes esa comisión entonces la idea es que vayas comprando a medida que vaya ganando cada nivel por lo regular es más fácil estos dos niveles porque son de entrada muy básicos 5 y 10 dólares y estamos y ustedes van a ver ahora cuánto yo genere con estos dos niveles empezando en unas horas prácticamente si vamos a inicio acá tenemos que ya tengo en total 6 referidos gracias a la persona verdad que confían en mí que entraron y como pueden ver ahí tengo de ganancias sumadas en total 34.50 y disponibles tengo 24 dólares con 50 o sea este dinero yo lo puedo retirar en teoría lo puedo retirar porque está disponibles entonces estábamos viendo también en un vídeo anterior que el retiro mínimo son 20 dólares más un 10% que serían aproximadamente unos 2 dólares entonces en total se me irían 22 dólares por el retiro entonces aquí tengo 24 con 50 o sea que me da para un primer retiro entonces no sé si retirarlo o irlo acumulando ahí verdad para comprar la escuela de 100 por así decirlo que las escuelas es acá donde dice academia aquí están las los cursos verdad que nosotros recibimos este es el de 5 dólares que aquí pues nos da una pequeña introducción y nos habla de que nosotros podemos ir tomando en cuenta los pasos a seguir para generar nuestro primero mil dólares en internet yo vi el contenido la verdad está muy bien para principiantes te da la base y el conocimiento un poco teórico claro de que necesitas para tu empezar a generar tus primero mil dólares en internet verdad entonces acá en el segundo nivel que este sería el de 10 dólares aquí te enseña a automatizar lo que es whatsapp y también un poco de email marketing que esto te puede ayudar a conseguir prospectos sin que tengas que hacer tanto esfuerzo eso es lo que ofrece esto vamos a decir que todo fue nuestra inversión de 15 dólares por estos cursos en este caso de la academia pero realmente el poder está aquí en esta matriz 10 por 5 por cada uno de estos niveles vamos a ganar 50 por ciento de cada persona y lo interesante también es que tú no necesitas quizás hacer tanto esfuerzo pero si te unes a un equipo puedes sacar provecho porque porque un ejemplo de estas personas que tengo acá tengo dos activos y eso quiere decir que en el próximo nivel cuando se completen 10 personas acá del próximo nivel a esa persona le van a tocar una un 40 por ciento 45 por ciento se reparte de las ganancias del segundo nivel para las personas del primer nivel o sea para los 10 primeros que entren conmigo le va a tocar las ganancias de acá un 50 por ciento pero un 45 por ciento repartido entre todos verdad y así sucesivamente por cada nivel que vayan siguiendo si las personas de nivel 1 pasan a nivel 2 y luego completo el nivel 3 entonces esas ganancias del nivel 3 cuando estén completas se van a repartir entre las personas que estén en nivel 2 y así hasta completar el ciclo entonces como vemos podemos ganar directamente desde nuestro patrocinador o sea en mi caso yo tengo un patrocinador puedo ganar de las comisiones de nivel que él vaya haciendo y también mis referidos ganan del nivel que yo haga de comisiones también es algo la verdad muy interesante muy poderoso a corto plazo que te permite con muy poca inversión pues tener grandes ganancias ok entonces nada simplemente ahí en la descripción van a tener el enlace que es este que está acá pues yo lo tengo arreglado con un cortador y lo bueno lo interesante también de esto es que por solamente 5 dólares tú puedes tener ya esta página de presentación donde explica básicamente de qué se trata el negocio o sea no tienes quizás que esforzarte mucho explicándole a la persona si no simplemente entras busca tu enlace de afiliado le envías a las personas a los prospectos que tú tengas tus amigos familiares y conocidos y ya la persona aquí puede ver los vídeos puede ir leyendo y sabe de qué se trata verdad sabemos que esto es marketing de afiliados que es algo la verdad que es muy llamativo y uno de los negocios de introducción yo diría que más beneficio no puede dar porque no apalancamos del conocimiento de otras personas para nosotros promover productos que traigan alguna solución a las personas que lo están buscando entonces nada simplemente si quieres ser parte del equipo y también te interesan este tipo de negocios te voy a dejar un enlace también de telegram donde ahí vamos a estar compartiendo plataformas como estas verdad que que salen y que están pagando que ya hemos probado para que te registres y la cheque si quieres porque hay personas que les gusta invertir en estas plataformas así que están recientemente saliendo que muchas veces se vuelven scan pero la persona pues le gusta sacarle provecho cuando están iniciando entonces nada esta plataforma pues yo le veo quizás que tenga futuro meses años quizás todo depende de cómo se vaya manejando pero la verdad que el plan de compensación es brutal o sea miren simplemente en unas horas ya 34 dólares de ganancias 24.50 disponibles en cuestiones pues vamos a decir de menos de tres horas es algo súper increíble así que ya sabes si te quieres unir al equipo tienes el enlace para que te unas conmigo sin fronteras digital y también el enlace de telegram para así conozcas otras plataformas que estamos mirando e invirtiendo y como les digo si les interesa saber si funcionan los retiros pues me lo dejan saber ahí en los comentarios entonces para en un próximo vídeo entonces hacer el retiro de 20 dólares para ver si llega sin problema ok así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones